Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a contar pues las notas que he sacado en este cuarto curso de carrera que hago Biología, para los que no lo sepáis, y os quiero contar pues eso, las notas que he sacado, las que yo me esperaba que iba a sacar, cómo me ha aparecido la asignatura, para que lo veáis un poco si queréis cotillear básicamente y de paso aprovecharé este vídeo para explicaros un poco por qué voy a hacer un año más y pues planes de futuro en cuanto a estudios. Entonces, para poneros en contexto, estos son mis notas de cuarto, pero sí es cierto que me quedan tres asignaturas de cuarto. Yo este curso he cursado siete porque en primera carrera suspendí una asignatura, entonces ya en lugar de diez asignaturas por curso, estoy hablando en general porque depende un poco del curso, ¿vale? Pero en general son diez, entonces tendría que hacer once y si con diez ya vas muy mal de tiempo, pues no. Entonces preferí hacer un año más y ya que hacía un año más, no hacer un año con solo una asignatura porque sería un poco, sentiría que pierdo el tiempo. Entonces lo que decidí es repartírmelo un poco. Este año en lugar de hacer diez asignaturas hice siete mientras trabajaba. Si hubiera hecho diez, obviamente no hubiera trabajado mientras porque no da la vida, en la carrera es algo en lo que tienes que invertir el 95% de tu tiempo, pero pues decidí, ya que tenía que hacer otro año, pues hacer eso, básicamente trabajar mientras y hacer menos asignaturas. Entonces, os digo las asignaturas que no he cogido y que cogeré el quinto año, que digamos. No cogí las que son prácticas, que son dos. Una es optativa, que son las prácticas externas, que eso en teoría lo voy a coger. Al ser optativo, pues hay otras posibilidades de asignaturas, pero las prácticas, pues al ser prácticas, obviamente son mejores que una asignatura teórica. Luego, prácticas, que sí que son obligatorias, que son prácticas de ecología. No sé cómo es el título exactamente, pero son prácticas de eso, básicamente, que es del primer cuatri. Y bueno, luego, obviamente, el TFG. Eso es lo que correspondía a cuarto, pero que yo no lo cogí este año y lo cogí el siguiente. Obviamente, no quería hacer el TFG sin haber hecho todas las asignaturas para empezar, porque creo que no se puede. Así que eso, voy a pasar ahora a hablaros de las asignaturas que sí que he cursado, las notas que he sacado, lo que pensaba que sacaría, o más bien, cómo me irían. Tengo en la tablet, que obviamente no os lo voy a enseñar porque es mi expediente, pero tengo aquí las notas que he sacado y básicamente los cursos de la carrera, como supongo que en todas las carreras, se dividen en dos cuatrimestres, que realmente es como un curso diferente, porque son asignaturas totalmente diferentes. Entonces, el primer cuatri hice cuatro asignaturas, una de ellas optativa, y el segundo cuatri hice tres optativas. Voy a empezar a hablaros de las asignaturas obligatorias, que son las del primer cuatri. La primera de todas es comunidades y ecosistemas. Está, bueno, una caquita de asignatura, la verdad. Es una asignatura en la que no aprendí nada, que el concepto está bien, pero el profe, pues, daba mucho que desear. Y es una asignatura que realmente a mí me parecía interesante, pero el temario en sí que había tampoco es que fuera nada del otro mundo, y eso, que más que nada por el profe, pues, no me gustó. De esta asignatura saqué un 7,8, y no puedo decir qué nota me esperaba, porque realmente esta asignatura no es que me esperara ninguna nota, simplemente, pues, eso. Yo hice lo que está en mi mano siempre, y saqué un 7,8. Igual sí que me esperaba un poco más, porque la asignatura en sí no es que fuera difícil, pero ya os digo que las correcciones fueron un poco extrañas. La siguiente asignatura obligatoria del primer cuatri, de cuarto de carrera, es redacción y ejecución de proyectos. Esta asignatura, básicamente, tiene parte teórica, pero lo más importante y lo que más nota contaba era hacer... Era redactar y no ejecutar, pero redactar como un plan de proyecto. No sé explicarlo muy bien, la verdad. Pero vamos, que lo que contaba más era el trabajo que el propio examen. El examen, no me acuerdo de qué nota saqué, sé que me fue bien, porque no... O sea, el profijo que era muy fácil, no es verdad, muy fácil tampoco era, pero, pues, saqué nota porque estudié, como todos. Entonces, el examen bien, y el trabajo, si es verdad, que es peor de lo que me esperaba, entonces, igual sí que me hubiera esperado mínimo un 8 de esta asignatura, y saqué un 7,7, pero bueno. Al final, la asignatura tampoco me gustó nada, pero no porque fuera mala, sino porque no es mi estilo para nada. Esta asignatura está hecha porque la carrera es una carrera de ciencias y, obviamente, mucha gente que se mete en una carrera de ciencias es porque quiere hacer investigación. Entonces, tienen que hacer proyectos, tienen que saber redactarlos, cómo funciona todo el proceso... Y eso, a ver, si te interesa, pues es interesante, pero es que yo no voy para eso. A mí toda la parte de investigación no me interesa, entonces esta asignatura, pues, me parece un rollo. Pero bueno, eso es mi opinión personal, la asignatura no es que estuviera mal, ya os digo que es por mis gustos, básicamente. La siguiente asignatura obligatoria, y esta sí que es la última que es obligatoria, esta es muy extraña, ya la os explicaré, y el título es eterno. Se llama Fisiología y genética de las interacciones planta-microorganismo. De esta asignatura os lo digo ya porque luego se me pasa. Saqué un 8 y diréis, buena nota y tal, sí, pero la asignatura, o sea, es la asignatura más rara que he cursado en toda la carrera. Es una asignatura, pero no es lo típico de te damos teoría, haces un examen, haces trabajo, si sacas una nota. Esta asignatura era que los profesores, bueno, somos muchos en la carrera, no sé cuántos ahora, pero pon, por ejemplo, somos 50, pues hay tres subgrupos. Entonces nos dividíamos entre 15 y 20 personas por subgrupo, y con ese subgrupo los profesores planteaban un problema que era el mismo para los tres grupos, que es los fertilizantes contaminan el suelo. Y con ese problema tú tenías que hacer un experimento para solucionarlo, ver qué otras opciones puedes tener para intentar no contaminar tanto el suelo, etc. Cabe mencionar que esta asignatura yo creo que se ha hecho en mi carrera porque en mi universidad hay mucho botánico. Entonces todo tema de plantas se nos da más, cosa que a mí me fastidia bastante y que no me parece bien porque la biología es súper amplia. Claro, entiendo que tenga que ser un 50%, pues por ejemplo, animales con plantas. Pero es que en mi carrera no es así, en mi carrera como hay mucho botánico, pues es un 80% te explico plantas y solo un 20% asignaturas de zoología, de animales. Y eso a mí pues me fastidia bastante porque a mí me interesa la otra parte, pero bueno. Entonces esta asignatura, el problema en sí que te plantean y el cómo está hecha la asignatura, pues me parece interesante por eso, porque es hacernos hacer un experimento con todo el subgrupo y es realmente interesante. ¿Qué pasa? Que el cómo se llevó a cabo, pues no me pareció bien, la verdad. Por poneros un ejemplo, porque podría explayarme aquí un montón, pero para que me entendáis, pues claro, planteamos un problema y tienes que hacer experimentos para averiguar una optativa, ¿no? Pues para hacer experimentos tienes que tener un protocolo. Y nos hicieron mucho hincapié en que hiciéramos nuestros protocolos, nos los curramos un montón, estuvimos creo que un par de semanas haciendo los protocolos para que al final los tuviéramos hechos y dijeran, ok, pero uso de los nuestros. Me quemó muchísimo porque me dio mucha rabia el estar intentando todos en grupo, que es muy difícil trabajar con un grupo grande, haciendo protocolos para hacer el experimento para que al final el profe te pase totalmente de ellos y te diga, usa los nuestros. Pues para que os hagáis una idea, el problema iba por ahí, que al final era mucho de... muy idealizado el proyecto, pero al final te lo... no te lo hacían los profes, lo hacías tú, pero cosas como esa, pues, molestaban bastante. Entonces, bueno, de esta asignatura saqué un 8, que está súper bien y nada más que comentar. La asignatura en sí no me gustó mucho, muy extraña. La idea está bien, pero no está bien llevada a cabo. Ahora ya sí que paso a comentaros las optativas. La primera de todas que os voy a comentar, que es la que os dije que hice en el primer cuatri, es inglés, English for Science, que básicamente saqué un 8,5 y súper bien, nada más... nada que comentar. O sea, empecé yendo a clase, vi que no servía de nada y dejé de ir. Me presenté solo a las exposiciones que teníamos, obviamente, eso sí, porque va con nota, y al examen. Entonces, la nota que veis, el 8,5 es del examen y dos exposiciones creo que hicimos. Dejé de ir a clase porque las clases eran de inglés, pero inglés puro, no. Esto de inglés para la ciencia, que se llama la asignatura, realmente no. O sea, eran clases de inglés del present simple, no sé qué, o sea, cosas que llevas dando toda la vida y que me parecían un rollazo y por eso dejé de ir. Y el examen, pues era un examen de inglés de toda la vida, de inglés de instituto, o sea, no de ese nivel, obviamente el nivel era bastante más elevado que de inglés de instituto, pero me refiero del mismo rollo de tienes un reading, tienes un listening, me entendéis. Entonces eso. Básicamente, una asignatura de inglés que llevas dando en el instituto, pero con más nivel. Así que, súper bien. Ahora paso a lo que para mí es más interesante, que son las optativas. Aquí sí que hay más chicha que comentar de la nota que me esperaba o tal, porque al final, al ser optativas, pues eso, son asignaturas que tú eliges. En mi carrera tienes que elegir cinco optativas, o bueno, o cuatro si ya tienes más créditos de otras cosas, pero yo no, entonces pues tenía que coger cinco. Cogí la de inglés, tres más, y luego para el curso que viene cogeré la de prácticas externas y así ya haré las cinco. Entonces, las que cogí fueron nutrición y metabolismo, farmacología y parasitología y fauna de incidencia sanitaria. Vale, de estas tres, ya os comento que me hace mucha gracia que la nota está todo al revés. O sea, yo pensaba que nutrición me iría muy muy bien, luego farmacología y luego parasitología y ha sido totalmente al revés y también de lo que me iba a gustar. Nutrición y metabolismo, a mí es, la nutrición es algo que me interesa muchísimo. Las primeras clases, incluso el primer mes, mes y medio, me interesó un montón, pero el segundo bloque me pareció no poco interesante, sino un poco aburrido el cómo se dieron las clases. Y de esta asignatura saqué un 7,7. Me hace gracia porque normalmente, hablo en general, las optativas lo que hacen realmente es ayudarte a subir la nota. No dejan de ser complicadas porque es una asignatura más como cualquier otra, pero sí es cierto que suelen ser un poco más fáciles, un poquito, y pues te ayudan a subir la media de la carrera. En este caso no. Un 7,7 es la media que suelo sacar yo de casi cualquier asignatura. Rondo siempre por el 7,5-8. Entonces me hizo gracia básicamente por eso, porque es una asignatura que me interesaba un montón, que le tenía muchas ganas, que además iba con el rollo de que era optativa y pensaba que sacaría más y al final saqué lo de otra asignatura. Entonces, la asignatura no es que no me haya gustado, porque me ha gustado, pero es verdad que tenía más expectativas y al final no las ha cumplido del todo. La siguiente asignatura que os quiero comentar es la de farmacología. Esta asignatura saqué un 8,1, que es muy buena nota, pero me pareció horrible. O sea, el profesor era genial, o sea, me caía súper bien y era muy buen profe, eso sí, al menos. Pero es verdad que yo iba con una expectativa totalmente diferente a la asignatura, o sea, yo me esperaba otro tipo de contenido. Tampoco sé qué deciros exactamente, pero el temario que se dio me pareció un rollo, sinceramente, pero súper, súper aburrido. Igualmente ya os digo que esto no deja de ser mi opinión, ¿vale? Sé que hay compañeros a los que les gustó mucho la asignatura, pero no es mi caso. Lo que me fastidió más de la asignatura realmente es la carga de trabajo que tenía. Para ser una optativa me pareció un poco bestia, la verdad, la cantidad de trabajo que llevaba. Esta optativa de farmacología me ha llevado bastante más trabajo que una asignatura normal, o sea, una de las obligatorias que tiene de la carrera. Bastante más. Básicamente porque los seminarios consistían en hacer presentaciones y si no te tocaba a ti hacer la presentación, estudiártelo para hacer un mini examen. Hacer eso cada semana es algo muy, muy, muy cansino porque ya te tienes que leer un artículo científico que suelen ser larguitos y en inglés y difíciles y medio tener que memorizártelo, bueno, eso ya te quita bastante trabajo. Luego también había dos exposiciones orales individuales de 20 minutos, más luego el hecho de que la propia teoría era una teoría muy densa, o sea, no era de esto de que te lo lees un poco y dices, ok, no, te lo tenías que memorizar todo bien, era mucho un nombre de raros y no era realmente cortita la asignatura, entonces esta asignatura la verdad que la sufrí bastante porque no cumplió mis expectativas en cuanto temario, me pareció aburrido, sumado a que la carga de trabajo me pareció bastante exagerada para ser una optativa, la verdad. entonces esta asignatura era de estas que decía quiero cogerla, quiero cogerla y me arrepentí bastante pero bueno, ya está hecho y tengo buena nota al menos, así que una menos. Y ahora sí, la última asignatura optativa fue parasitología y fauna de incidencia sanitaria. Esta asignatura era en inglés, cosa que me tiraba para atrás pero aún así la cogí porque me parecía interesante y menos mal que lo hice porque la verdad que es la que más me ha gustado con diferencia, o sea, esto no me lo esperaba para nada. De esta asignatura saqué un 8,7 y me hace gracia porque siempre normalmente la nota refleja lo que te ha interesado la asignatura, normalmente, no tiene por qué. Pero en este caso ha sido así totalmente porque no me esperaba para nada sacar un 8,7 me parece muy buena nota y esta asignatura me gustó un montón porque el temare me parecía muy 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 interesante o sea, al final son parásitos y a mí me parece pues bastante interesante saber dónde se hospedan los parásitos, cómo penetran en nuestro cuerpo, cómo nos afectan, me parecía muy interesante y además en cuanto a carga de trabajo estaba súper bien la verdad porque fue una asignatura súper chill que digamos teníamos una exposición y el examen realmente porque los seminarios realmente consistían en ir al laboratorio y visualizar los parásitos o sea, te ponían normalmente eran que te daban una muestra tú la mirabas al microscopio y tenías que saber decir qué parásito era entonces las prácticas bueno, prácticas, perdón, los seminarios en los laboratorios haciendo eso me parece muy interesante porque así reforzabas realmente la teoría porque tú ves el parásito en clase y luego lo ves en microscopía y eso estaba súper guay luego sólo tenías que de trabajo es la exposición y luego ni siquiera había dos parciales sino que era directamente un final y la profe te guiaba bastante en lo que entraba o sea, directamente te decía esto va a entrar, esto va a entrar y esto va a entrar o sea, que esta asignatura me gustó al 100% porque me interesó muchísimo el temario y encima la profe la verdad que lo puso todo muy muy fácil y se lo agradezco porque eso no quiere decir que aprendas menos sino que simplemente lo coges con mucha más facilidad y más gusto la verdad así que súper bien a esta asignatura le pongo un 10% vale, y ahora que ya os he dado la chapa de lo que me ha parecido cada asignatura y la nota que he sacado realmente os podéis hacer una idea de lo que me ha parecido el cuatri bueno, perdón, el cuatri no, el curso en general pues ha sido bastante decepcionante por tanto de las asignaturas obligatorias como las optativas porque tenía expectativas diferentes básicamente me quedo con que me he quitado encima ya estas 7 asignaturas y el curso que viene me quedan estas 3 de cuarto más una de tercero que es la que me dejaba por eso de que tuve que repetir una pues cada año me tenía que dejar una asignatura y es otra que me queda así que en cuanto al curso que viene básicamente es eso tendré 4 3 asignaturas y TFG que realmente entonces son 4 depende de como lo queráis contar el TFG realmente es una asignatura así que 4 no sé si trabajaré o no mientras porque ahora mismo estoy trabajando en el Mercadona y depende y mi contrato realmente es de verano pero muchas veces te hacen eso de que si a ti te va bien te dicen de alargarlo pero no sé si quiero o sea es algo que aún no tengo claro por ahora estamos a mitad de julio yo voy tirando y ya veré que hago para el curso que viene si trabajo o no y luego planes ya de más a futuro esto os lo quiero contar más que nada porque un par de personas ya me han hablado tanto por algún comentario de YouTube como por Instagram por privado que han visto que hago biología pero que qué quiero hacer después o sea tema máster de futuro laboral esto es algo que yo creo que nunca como yo no tengo una vocación porque hay mucha gente que dice yo tengo la vocación de que quiero hacer esto no es mi caso yo vocación en cuanto a mundo laboral la verdad que no tengo entonces mi idea realmente es el curso que viene lo que os he comentado hacer como el quinto de carrera lo que me queda y luego hacer el máster de profesorado para luego poder optar pues a eso a ser profesora en este caso de instituto porque sí que también puede ser profe de universidad de FP pero mi idea es de instituto porque el temario es como un temario general que me parece muy interesante y para seros sincera por las condiciones porque cuando saqué las oposiciones que si ya las apruebo las paso y todo el proceso que hay para poder llegar a ser profesora de instituto de secundaria en un instituto público que eso pues aquí es importante pues lo prefiero bastante a un FP o universidad por las condiciones que tiene ya no hablo solo de dinero realmente sino de condiciones laborales en general por poneros un ejemplo en la universidad si quieres ser profesor de ciencias en este caso estás obligado a hacer investigación o eso tengo entendido y como ya os comenté antes a mí la investigación no me interesa entonces eso es uno de los ejemplos que os quería dar para que me entiendáis así que eso yo solo espero que me guste ser profesora de instituto porque yo entiendo que los niños es algo difícil pero yo creo que no me sea un problema creo entonces bueno eso ya es problema del futuro que digamos yo ahora voy haciendo lo que más me interesa dentro de las opciones que hay que digamos entonces eso igualmente yo voy a seguir grabando vídeos casi seguro así que me veréis en el proceso tanto como si hago posiciones como lo que sea que haga vosotros lo veréis así que yo os iré contando así que nada quería hacer este vídeo pues eso para que cotilléis un poco las asignaturas que hay en mi carrera porque sé que aunque sea la carrera biología varía dependiendo de la universidad pues para que cotilléis un poco que veáis mi opinión que no deja de ser mi opinión y depende de mis gustos personales y para que sepáis un poco pues qué quiero hacer en teoría así que eso espero que os haya gustado mucho mucho el vídeo como siempre y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!